Aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, acaba de finalizar la primera reunión del Consejo Ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Agencia de Noticias, en donde participaron 8 países de la región. El debate ha sido muy rico, hemos analizado todas las gestiones que se efectuaron desde el 2 de junio en Caracas, día de conformación de esta organización, hasta el presente. Hacemos una gestión muy positiva con la visita a los compañeros de Uruguay, que hoy están aquí presentes, con el contacto con la Agencia Andina de Perú y la Agencia Salvadoreña para integrarlos también a este espacio. Estuvimos discutiendo alrededor de nuestro reglamento, de nuestras formas organizativas, estuvimos poniéndonos de acuerdo en una agenda que entendemos debe ser muy activa, y además tuvimos mucho contacto con los medios locales, con los medios ecuatorianos, aquí se está debatiendo mucho sobre la libertad de expresión, sobre la relación de los medios privados con el gobierno. En definitiva, cuestiones que también se discutían en Argentina y en otros países de la región, pero aquí hoy de manera muy notable, lo que nos ha permitido expresar desde la ULAN esta intención de seguir creciendo desde los medios públicos, de seguir construyendo un relato que durante mucho tiempo se ocultó, que no obedeció la mayoría de las veces al interés colectivo, y en ese sentido creo que estamos en muy buen camino potenciando esta herramienta para acompañar este proceso político que llevan adelante la mayoría de los gobiernos nacionales y populares de nuestra región. Hoy el mundo tiene crisis en enormes lugares del planeta, incluso en países donde esto era impensado, en cambio América Latina está viviendo una etapa de crecimiento económico, lo acaba de decir la CEPAL, de consolidación de sus democracias, de participación social, hasta de revalorización de su cultura. En ese sentido tiene suma importancia poder crear las herramientas comunicacionales que nos permitan contribuir hacia una disputa de los sentidos mucho más a favor de la mayoría de la sociedad. Independientemente de la línea editorial que pueda tener una agencia, creo que la masificación y la democratización de la información es clave en este momento que está viviendo Latinoamérica. Las agencias, miembros de ULAN, responden en algunos casos a procesos políticos de cada país, no responden periodísticamente, pero sí responden a acompañar a ese proceso, acompañar viéndolo desde la acera del frente. Caminan juntos, pero no mezclados. Entonces la información que puede surgir de una agencia es muy útil para todas las otras agencias hermanas, me atrevo a decir hermanas, que están ahora en América conformando este grupo que es clave para el avance y para el mejoramiento de la comunicación. Entonces yo creo que eso es muy importante porque va a haber una mejor, una información de más calidad y va a ser más rápida, va a ser más precisa y va a ser mucho más barato inclusive.